¿Qué pasa con el cuatriciclo? Pena, estamos sin ir a la calecita, era una alegría para los chicos, era una felicidad tan grande que ahora estamos muy tristes. ¿Y evalúan ustedes también otros daños que se le produjo a la calecita por lo que no puede operar en estos días? Sí, justamente dejamos de funcionar en estos días porque se rompió el eje central de la calecita. O sea que se ve que la persona que sustrajo esos juguetes hizo balanceo porque no lo pudo, estaban tan bien fijados, no los pudo desabulonar. Entonces hizo balanceo y se fisuró el eje central de la calecita. ¿Al arrancar estos carros se desbalancea entonces la calecita? Exactamente, exactamente. ¿Y pidieron ustedes alguna evaluación para ver cuál sería el monto de arreglar este desperfecto que hoy tiene la calecita? Bueno, más o menos se calcula que entre 10 y 15 mil pesos, que es la suma que más o menos se calcula según los entendidos. Ahora estamos averiguando también y estamos viendo otras personas para ver qué es lo que se puede hacer.